Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Adriana. Bienvenidos al canal. Vamos a estar trabajando en cuerpo completo. Piernas, espalda, brazos, abdomen, pecho. Todo lo vamos a hacer hoy. Vamos a hacer seis ejercicios. Los vamos a repetir cinco veces. Vamos a trabajar por 40 segundos y descansamos por 20 segundos. Después de los seis ejercicios, esta es una ronda. Vamos a descansar un minuto y vamos a empezar otra vez con ejercicio uno. Hasta terminar los seis ejercicios y otra vez los vamos a repetir cinco veces. En total, 30 minutos. Espero lo disfruten. Vamos a empezar. Asegúrense que puedan ver la pantalla para que puedan seguir el ejercicio conmigo. Y vamos a comenzar. Nada más necesitan macuernas para estos ejercicios. Agarren sus pesas y vamos a empezar con el primer ejercicio. Ejercicio número uno. Empezar aquí y hacia arriba. Arriba. Asegúrense de que estén apretando su abdomen. Toda la fuerza que venga de su abdomen. Caderas hacia atrás y para abajo. Sentadilla y levantamos. Ya vamos a la mitad. 20 segundos más. Vamos. Muy bien. Muy bien. 10 segundos más. Vamos. Hacia arriba. Tres, dos, y uno. Muy bien. Ok. Vamos a hacer que sigue. Descansamos 20 segundos. Ok. Get ready. Vamos a ejercicio número dos. Arriba. Abajo. Vamos a ir por dos. Bicep curls. Dos. Y nos levantamos. Uno. Dos. Y hacia arriba. Uno. Dos. Arriba. Muy bien, ya vamos a la mitad Bajen lo más que puedan Sin colgar las caderas Sin dejar la tensión en las piernas Estamos sentándonos Muy bien Muy bien, vamos con el tercer ejercicio Vamos a hacer Flights, cuatro de estas Tres, cuatro Y hacia atrás Otra vez Dos, tres, cuatro Hacia atrás Y para abajo Cuatro Uno Otra vez Cuatro Paso hacia atrás Bolilla hacia el piso Nada más, uno de cada pierna Muy bien Vamos de nuevo Vamos a ir al piso otra vez Ok, estamos ready En tres Dos Uno Bajo Bajo Vamos a hacer uno Hacia la cadera La pesa va a ir hacia la cadera Para arriba Abajo A ver Arriba 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 Otra vez Arriba Descansa Ok Vamos con la quinta Quinto ejercicio Huespo completo hoy Tres Tres Uno Vamos Chafo Chafo Y vamos hacia arriba Pujando Arriba Arriba Vamos 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 Respire Vayan lo más rápido que puedan Con control Sin aventar las pesas muy sueltas Donde dejan de tener control 10 segundos 5 segundos Tres Dos Y uno Ok Mientras que brinco Hablo siempre muy raro Ok Ya me desreñé Si no se greñan Al final de este ejercicio Realmente hicieron ejercicio Ok Ready Vamos Vamos Tres Otra más De cada lado Y hacia enfrente Columpiamos Hacemos cuatro Abajo otra vez Uno Dos Tres Cuatro Columpio Columpio Dos Tres Cuatro Unza Cadera Hacia atrás Columpiamos Corte y cadera Hacia enfrente Enfrente Ok Muy bien Muy bien Ahora sí Descansen un minuto Pueden cambiar de peso Algo más pesadito Quedarse con la misma pesa Tomen este tiempo para descansar Tomar agua Respiren Vamos a empezar otra vez Con el ejercicio Número uno 30 segundos Vamos a tomar Tinta agua Muy bien Ok En 20 segundos Empezamos otra vez Ejercicio uno Vamos con la ronda dos Coren sus pesas Vamos bien Vamos bien Ok En cinco Tres Dos Tres 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.